¡Ey! Ahí está, ahí está Otros tres, otros tres, claro que sí Otros tres docenes Bueno, aparte de ser una super fiesta de rock and roll, hay que reconocerlo, como decían antes No es habitual tantos putos grupos buenos de rock and roll, sí señor Y además, con mujeres mandando Esa es la polla, Marta es nuestra jefa, es nuestra jefa Y de vez en cuando no estamos a su altura y nos pasa como hoy, que nos olvidamos su órgano Pero gracias a otra mujer, tenemos órgano esta noche Gracias a Elisa, super aplauso por favor ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.